Para mis dos amores En este carnavalito tengo dos amorcitos En este carnavalito tengo dos amorcitos Uno en Massachusetts y otro en Minneapolis Es que cuantos amores para los sobretanto Es que cuantos amores para los sobretanto Cuando el otro ya se va y otro me controlará Cuando el otro ya se va y otro me controlará Cuando el otro ya se va y otro me controlará Ay, 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 así es el amor Solo por el carnaval Así ha sido el destino tener los amorcitos Hoy no me están llamando El otro me está escribiendo El otro me está escribiendo Viernes en Massachusetts Viernes en Massachusetts El otro me está escribiendo Hoy no me está escribiendo No me está escribiendo El otro me está escribiendo Así es mi vida, en diferentes lugares y con diferentes sabores Marcando la diferencia, con mi estilo original En este carnavalito, desde los estudios aquí desde América En este carnavalito, desde los estudios aquí desde América En esta parte quiero saludar Allá en mi lindo Ecuador Para todos los carnavaleros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!